Pues la verdad estoy muy contento de esta oportunidad que me invitan de acompañarles presidiendo esta Santa Misa que ha concelebrado su excelencia Rosina Armando Colín en este hermoso lugar de respiatorio que fue Basílica de nuestra Señal de Guadalupe hasta que se inauguró la nueva Basílica. Una forma muy hermosa de emprender esta peregrinación. De hecho, peregrinar nos recuerda lo muy importante, que quedamos de paso por esta vida y que nos encaminamos hacia el cielo. Ustedes van a la montaña de Cristo Rey. En la Biblia, la montaña, como ya recordaba Benedicto XVI, es el lugar del encuentro con Dios. Por ejemplo, Jesús subía a la montaña para orar. Fue la montaña donde Dios debió a Moisés las tablas de la ley. Ciertamente la montaña es ese lugar. Y queremos vivir un encuentro con Dios que viene a nosotros en Jesús, en quien nos comunica su Espíritu, nos convoca en su Iglesia y nos da un poder maravilloso, ser hijos suyos, partícipes de su vida plena y eternamente feliz, que consiste en amar. Y el amor es lo que nos va a llevar a vivir como auténticos hermanos, a empeñarnos por un verdadero desarrollo integral que no excluye a nadie hasta alcanzar la eternidad dichosa del cielo. Yo los felicito porque esta experiencia va a ser hermosísima. Y la comienzan tomados de la mano de María como una familia en la Iglesia. Felicidades, sigan adelante y que después de este encuentro vuelvan a sus hogares, a sus escuelas, universidades y ambientes a comunicar a los demás la alegría de ser amigos de Jesús, que no quita nada y lo da todo. Felicidades y que sigan adelante. Felicidades. 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 Felicidades.